Bueno, pues ya tenemos los prometidos deuda. No todos han sido derrotas. Claro, no todos. Podemos contar una victoria. Y ha sido la de Enrique Soler. Buenas noches, Javi, ya era hora. Buenas noches, buenas noches. Bueno, llevamos cuatro seguidas, ¿eh? Es verdad, viste a ustedes rachas, ¿eh? Sí, pero a buena hora mangas verdes. Oye, 70-72 en el último suspiro. De penalti injusto y en el último minuto. Sí, eso es como decimos los entrenadores, ¿no? Aunque sea de tiro libre con el reloj a cero, pero que nos llevemos partido en el zurrón porque era muy importante. Cuéntame, ¿qué pasó ahí? Bueno, el partido tuvo muchos altibajos, ¿no? Es cierto que quisimos imponer nuestro ritmo de juego. Fue imposible. El tiempo de partido lo marcaron siempre ellos. Márgenes de cuatro o cinco arriba indistintamente para cada equipo. Muchos altibajos. Insisto, el ritmo siempre lo marcaban ellos. Y, curiosamente, a falta de dos minutos, pues consiguen ellos la máxima ventaja del partido, que son 11 puntos. Y en ese minuto y medio, pues, bueno, el equipo estuvo muy acertado, sobre todo en el tiro exterior. Y quiero recordar que de las últimas cuatro ganastas que metimos fueron tres triples y una de dos de Dani Terón. Ahí hemos visto el triple de Álvaro. Estamos ya en el último minuto del partido. Estas son imágenes de Utrera web de allí. Javi, si quieres vas comentando tú. Ellos dicen que aquí Nacho Romero, que se ha quitado la melena y ahora está rapado, a que no lo parezca. Sí. Dicen que ahí recibe falta. Yo no sé si estás de acuerdo. ¿Por qué lo toca, Nacho? No toca nadie. No, el tema, él se queja que abajo, pero bueno, con lo grande que es Nacho y Álvaro, que es el pequeñito de nuestro equipo, es cierto que arriba tira con las manos sin ningún problema. Marca jugada Dani Terón, acaba de meter Álvaro. Bien defendido ahora Utrera. Bueno, ¿cuánto ibais ahí? Sí, ahí estamos dos abajo. Dani hace una bandeja. Buena bandeja, completamente solo. Empatamos el partido, el pide tiempo muerto. Y ahí, bueno, ahí la verdad es que nos la jugamos porque, bueno, a mí ya, al pedir el tiempo muerto, con el partido empatado, a mí ya, lógicamente, yo no tenía tiempo muerto, pero sí nos da tiempo de preparar jugada en caso de Cano Taras, ¿no? Además, el marcador está muy bien, erótico, ¿eh? Sí, sí, el pata para arriba, el pata para abajo. 23 segundos, 23 segundos, falta 23 segundos. Y balón para ellos. Balón para ellos, sí. La verdad es que ahí, bueno, queríamos hacer dos contra uno para obligarlo a tirar rápido antes de que acabara la posición y tenerse en caso la última bola a nosotros. Y ahí está Javi. Yo exigiendo ese dos por uno y ahí, bueno, ahí se da Migue con él. Sí, ahí es la famosa ganasta que es la que protestan ellos. Ahí meten a la ganasta, el equipo de Utrera se creía que iba a ser dos más uno, al final simplemente se queda en tiro libre. Hombre, no, a ver cuando no hace la falta. Hombre, si le da su falta antes de tirar, no es ganasta. El tema es que yo allí, después del partido en la mini rueda de prensa que dijimos, efectivamente, si el árbitro pita y la falta es una opción continuada y un dos más uno, ¿no? Pero luego viendo la imagen en internet, lo mismo que la estáis viendo vosotros, yo a Miguel Ramírez lo veo que defiende bien, está con los brazos arriba. Si no hubiese pitado la falta, lógicamente la ganasta es válida, hubiesen sumado dos puntos, que en fin, a la postre es lo que sumaron. Pero yo creo que el árbitro... ¿Metieron los dos...? No, metieron el primero, que es este, y el segundo lo fallan. Y en el rebote, bueno, estábamos, lógicamente, ahí uno abajo, y bueno, y la famosa jugada de Damon, que ahí nos volvemos locos, y la verdad es que... Ahora vamos a ver, vamos a ver ahora... Bueno, por lo menos el americano, ¿no?, al final... Sí, la verdad es que Damon estuvo muy bien. Ahí por eso quedaban 10 a 11 segundos, ahí jugamos también camisetas, ahí ven los directos, hacen un dos contra uno, el balón se gira, y el balón en la esquina al tirador solo, y esa, bueno, pues perfecta, eso lo hace muy bien Damon. El entrenamiento... Sobre la bocira. El entrenamiento la mete toda, Damon, luego los partidos, no es más que estará metido. Bueno, pero... Sobre la bocira y ahora... Hay que entrenar para que te saco los dos partidos, Gaby. El caso es que siempre hablamos lo mismo con Damon, allí en los entrenamientos, es un chico que trabaja muy bien, tiene muchísima calidad, el entrenamiento lo mete casi todo, pero luego los partidos el pobre no tiene suerte, y sin embargo este partido, bueno, hizo 3 de 7 en tiros de 3. ¿Qué quería exigiendo, ¿no?, bueno, ahí exigía el tema de la falta. ¿Me está pidiendo perdón, Erario? El árbitro muy joven. Sí, Erario tú le comentaba ahí que está el vídeo, y que ya lo verás que... Pero curiosamente el que pito la falta es el otro, este no fue el que pito la falta. Y sangre fría Dani dando el paso por la espalda, ahí en los últimos segundos. Sí, Dani tuvo un minuto y medio pletórico, porque antes del tiro que habéis visto de 3-flash, que mete Álvaro, Dani mete otro triple anterior. ¿A dónde va? Me van a meter a los árbitros entre todos. El 4 es grande, ¿eh? Sí, Dani en queche es grande, grande. ¿El Dani dónde se ve? Bueno, ese es sevillano, ¿eh? ¿Sí? Pero es lo típico, sevillano es americano, pero imagínate tú un tío que lo ve allí medio americano con el deje sevillano. Es Dani, Dani en queche es muy conocido, porque jugó en morón en la temporada anterior, y es curioso, lo ve allí con el deje sevillano. Un punto grande, ¿eh? Sí, grande, grande. Y además, fíjate, tuvimos mala suerte porque él estaba lesionado, y sin embargo jugó contra nosotros. Se recuperó, tuvimos la mala suerte. Pero bueno, ¿la victoria prácticamente ya te deja la categoría o no? Bueno, oficialmente no. Oficialmente no. Sí es cierto que con un partido ganado está casi hecho, ¿no? Pero bueno, vamos a regirnos por la normativa. La normativa dice que de estos cuatro descienden tres, aunque luego te digan bajo cuerda que solo habrá un descenso, pero bueno, vamos piano piano, a ver si somos capaces de ganar la cagasola en casa. A ver que vaya temporada, ¿eh? Pues sí, sí. Y todavía no hemos terminado y seguimos sufriendo, ¿eh? Porque fíjate tú. De verdad, ¿eh? Fíjate tú. Increíble ahí. Pelando contra todo, ¿eh? Contra todo, contra todo. Sí que es verdad. ¿Qué está mirada? ¿Un tuerto o algo? No sé si alguien ha hecho una felicitación. Pero bueno, está bien que estas temporadas salgan de vez en cuando, ¿sabes? Porque así aprendemos a valorar cuando vivimos muy bien, ¿eh? Y estábamos a punto de jugar play-offs de ascenso y quedábamos cuartos y no valoramos incluso nosotros mismos el número de victorias que teníamos. Ahora sí estamos valorando realmente lo que es ganar un partido fuera de casa, lo que es ganar un partido decisivo como este, porque bueno, yo, situaciones como esas, yo he tenido incluso, bueno, con los mayores había momentos más eufóricos que ese y yo he tenido un simple en la sangre. De todas maneras, Javi. Y sin embargo ahí parezco, con todo mi respeto para los futboleros, parezco un futbolero corriendo la pista de arriba abajo. De todas maneras, Javi, te dice una cosa. La liga sube un montón de niveles. Es cierto. Por lo menos el grupo... Es cierto, porque nuestro grupo, como yo digo, vulgarmente, no hemos matado entre nosotros. Ahora que se están cruzando los de un grupo con otro juegan con la ventaja de tener más partidos ganados y al final, bueno, al final, a ver si somos capaces de convencer a la española de que se haga un solo grupo de 16 en el grupo andaluz. Es complicado, porque los del otro grupo están felices y contentos con este nuevo formato y va a ser difícil. Yo creo que el año que viene va a haber otra vez dos subgrupos en vez de 8 y 8, 10 y 10 y seguiremos padeciendo una liga muy igualada, sobre todo en nuestro grupo. Escuchaste, ¿tuviste la oportunidad de escuchar lo que dijeron entrenadores y presidentes del otro equipo? Sí, lo he visto esta mañana. Lo ponemos para que lo vean los telespectadores y lo comentamos. Perfecto. ¿Cámate contigo, Javi? No, no, para nada, para nada. No, al revés, de hecho, buena sintonía, y tú dijiste que la cantera de Utrera, que ojalá se salve. Se portaron muy bien con nosotros. Vamos a escuchar lo que dijeron. Yo espero que las decisiones arbitrales no sean tan severas con nosotros como lo han sido aquí, y ya te digo, en los últimos minutos, en los últimos minutos, que somos un pueblo, un pueblo, y nos está costando mucho trabajo tener este equipo en EVA. Nada más, si pecamos de pueblo, pues ahí estamos nosotros. Vamos a luchar por permanecer en Liga EVA. Quizás en la última jugada de esas podíamos haber hecho falta, pero ha sido muy rápida, pero donde ha estado la clave realmente del partido ha sido en las tres acciones anteriores, en las que el hábitat principal, y vamos, yo diría prácticamente que nos ha puteado. Yo sé que es una palabra un poco fuerte, pero es que es lo que siento ahora, y creo que ha venido a fastidiarnos el partido literalmente, o bien a darle la victoria a Melilla. No sé qué le habrá pasado por su mente, por lo que él esté muy tranquilo, muy a gusto, pero nosotros tenemos ahí a 12 jugadores, a dos entrenadores, a un presidente, a un médico, a 200 personas allí en la grada que están muy jodidas. Están muy jodidas por culpa de un, digamos, señor, entre comillas, que se dedica a arbitrar y que no vale para arbitrar en Liga EVA. Él ha reconocido que era un 2 más 1, que era ganasta, no lo ha reconocido, pero ha dicho que no era su acción y que él no podía pitarla. Muchas gracias. Ha dicho un señor entre comillas. Sí, un señor entre comillas que se dedica a arbitrar. Un señor entre comillas que se dedica a arbitrar. Madre mía, ¿eso puede actuar de oficio los árbitros? Estábamos hablando, ¿no?, que quizá en esos 20 segundos ellos han cogido esos 20 segundos, pero tú también dijiste en rueda de prensa que no lo sacamos porque te tenemos aquí, Javi, porque el partido ha durado 40 minutos. Y ha habido muchas decisiones arbitrales y, bueno, han podido ganar o perder. Pero, bueno, me habéis metido tres triples en el último minuto. O sea, mérito vuestro también. Madre mía. No digan que ha sido el arbitraje nada más. No, el arbitraje no fue un buen arbitraje, pero fue malo para los dos equipos. Y si nos ponemos a analizar jugada por jugada, a lo mejor los públicos acá fuimos nosotros. Pues yo quiero recordar que a falta de dos minutos, cuando ellos abren esa pequeña brecha, pues hay una bandeja de José que es falta que nos pitan, unos pasos, unos caminos que le pitan a Damon, que tampoco eran caminos. Y luego había mucha permisividad en el juego, sobre todo cuando teníamos ventaja en el juego interior nosotros. Pero, bueno, esto es lo que pasa cuando he jugado fuera de casa. Es cierto que en la última jugada, yo lo dije en rueda de prensa, que el árbitro se equivoca porque tiene que dar un dos más uno, pero viendo las imágenes, yo no hubiera pitado falta. Porque Miguel Ramírez está con los brazos arriba, es cierto que el jugador se desequilibra, se resbala un poquito, y esa acción, si no hubiese pitado nada, fíjate tú lo que son las cosas, es canasta válida, porque era canasta, pero el árbitro por querer ayudar y al darse cuenta de que comete el error, pues dice que la canasta no va y da dos tiros, entonces realmente es cuando el árbitro ahí se equivoque. De todas maneras, Javi, yo creo que todos tenemos que hacer muy muy mal para defender ya, ¿no? Bueno, bueno, nosotros no estamos... No, no... Nada, ¿tú te quieres poner el parche donde se agrada? No, porque es que, fíjate tú, lo que no ha pasado en la primera fase de la liga regular, nadie pensábamos que podíamos estar entre los dos últimos, era cierto que, bueno, entrar entre los tres primeros puede ser difícil, pero cuarto, quinto, sexto, entre comillas, era asequible, y al final hemos quedado... Sí, hubo un triple empate que nos perjudicó, pero quedamos séptimos de ocho, eso no lo pensaba nadie, y ahora, bueno, es cierto que viene Cajasol, que es un equipo de gente joven, el antiguo, bueno, el Sevilla de toda la vida, el filial de ACB, con niños con muchísima progresión. Será pego de Utrera, ¿no? Bueno, han quedado, de hecho, no le han ganado a Utrera ninguno de los dos partidos, pero son niños jóvenes que conforme van pasando los meses, ellos preparan el Campeonato de España y conforme se aproxima la fecha de abril, los gente son cada vez mejores, ¿no? Es cierto que somos favoritos por jugar en casa y sobre todo por experiencia y veteranía, pero los partidos hay que jugarlos, ¿eh? Y va a ser un partido complicado y difícil si salimos con la mentalidad de que está todo hecho. Utrera que tenía al gran Nacho Romero, que tenemos aquí su firma, y que no se le gastan las pilas, ¿no, Javi? Nacho está en su quinta juventud, como digo yo, porque el tío hizo un partidazo, de hecho, esa bola que ellos protestan de que hay falta ahí, si él mete ese tiro corto al tablero, eso le daba a ellos, pues, cuatro... Cuatro arriba con 28 segundos. Eran, sí, dos, cuatro arriba, falta veintitantos segundos y no hubiera faltado un tiro más, no una canasta más para poder empatar o ganar el partido. Pero, bueno, estuvo inconmensurable, jugó muy bien, el tío estaba súper motivado, hay que reconocer que, bueno, aunque no es profesional, porque, bueno, allí recibe una mínima gratificación, pero hay que ver lo que arrastra este hombre, el poderío que tiene y luego, sobre todo, la afición de Utrera. Después del partido, claro, uno sale a coger el autobús y ve allí en el hall del pabellón un montón de gente y, claro, hay que pasar por allí en medio, ¿no? Hostia, hombre, yo aproveché a pasar con Nacho, ¿no?, para evitar problemas. Pero, claro, al pasar con Nacho, ves como la gente aplaudía a Nacho, 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 pero es que cuando salían los jugadores de Utrera aplaudían y cuando salían nuestros jugadores también aplaudían, o sea, que, de hecho, fue un detalle y un 10 para la afición porque, bueno, es un club parecido al nuestro porque hablé con ellos y tienen categorías inferiores tanto en el masculino como en el femenino, tienen muchísimos niños, tienen un poquito menos que nosotros, me hablaban de 150 a 180, nosotros estamos por encima de los 220, pero, claro, hay un ambiente juvenil en el partido, de hecho, hay una anécdota de Ale Sánchez que se desplazaba en el partido porque, bueno, no pudo jugar y iba con un chaval y se sientan en la grada con dos camisetas del Enrique Seve de color naranja allí entre todos los forofos y digo, a ver más estos dos cómo van a salir allí, pero, ¿qué va, qué va? No hubo ningún problema. Y más que la camiseta de vuestra no es discreta. Exactamente, la camiseta se distinguía la lengua y no hubo ningún problema y la verdad es que hay que felicitar al público, a los niños que animaban constantemente y así da gusto en jugar en campos de este tipo, sí que es verdad. Oye, Javi, aprovechando que tenemos aquí, ¿qué te parece la Liga LED? Pues la Liga LED de loco, ¿no? Es cierto que es una liga muy competitiva, es cierto que Palencia está ahí arriba que parecía que no pelea partidos porque, bueno, de los últimos cinco ya sabéis que perdió dos y Melilla, bueno, parece que en casa no estuvimos lo suficientemente acertados, es cierto que, bueno, yo le vi los dos últimos cuartos porque llego tarde siempre de entrenar, y Logroño, bueno, Cocinas.com jugó muy bien, jugó muy bien. Pero, bueno, hay que recordar una cosa, Melilla Manocexto está ahora mismo segundo clasificado, ¿no? Claro. Y parece muchas veces que somos tan exigentes y no... Parece que estamos ahí octavos para ometer. Efectivamente, oye, que somos el segundo equipo, estamos a tres victorias del primero, que va a ser difícil, pero, bueno, el equipo cogerá una buena dinámica, lógicamente, porque, bueno, los equipos tienen rachas, tienen altibajos. Es cierto que también Melilla Manocexto de estos cinco últimos partidos ha ganado dos, ha perdido tres, pero, bueno, tenemos un equipazo y tenemos que tener en cuenta que, insisto, somos segundo, estamos haciendo una liga regular excepcional y yo soy muy optimista para el tema de los play-offs. ¿Está de acuerdo con Alejandro que por la poca experiencia o por no ser un entrador reconocido en la categoría los árbitros se pueden aprovechar de esa situación? El tema arbitral es que hay que ser muy puto y no hay que utilizar este tipo de expresiones, no públicamente, pero es que ellos son los que tienen la certión por el mango y muchas veces aunque cometan errores tienes que pues mirar para otro lado y contar 40 o 50, ¿no? Porque es que al final te calientas y ellos son los que toman las decisiones y lógicamente son los que al final terminan perjudicándote porque yo siempre digo lo mismo, los árbitros son personas como nosotros, ¿no? Y si a un árbitro estás continuamente machacándolo al final, aunque quieres ser imparcial y también pasa lo contrario, cuando a un árbitro lo ayudas continuamente en el banquillo pues esa falta al final a lo mejor te la da, ¿no? Entonces es lógico que bueno, cuando uno está abajo está a 200 pulsaciones, yo soy súper expresivo, a mí a veces también me han pitado técnicas, son cosas que pasan, pero lógicamente también en el aprendizaje está la enseñanza, ¿no? Alejandro, lógicamente de esa técnica, de esa segunda técnica que le pitaron en el túnel del vectorio va a aprender muchísimo porque claro, lógicamente como él reconoció pues no pudo ayudar al equipo en el tercer y cuarto cuarto, ¿no? Pero bueno, hay que ser ya te digo muy listo y muy astuto con el tema arbitral y ser motorero. Yo recuerdo, es que siempre hay anécdotas, ¿no? Yo recuerdo en Huelva una vez que ese partido lo perdí yo, contra Paco Olmos precisamente, porque el arbitraje se equivocó y yo me giré y para no insultar al árbitro me giré y me cagué en sus muelas allí, ¿no? Pero claro, al girarme, al cagarme en sus muelas, el público de Huelva que estaba detrás del banquillo se echó hacia todo el banquillo melillense a gritarnos allí y el árbitro cuando me vio se pensó que yo había insultado a la grada. Entonces me pitó una técnica y perdimos el partido. Entonces cuando esas cosas pasan yo te trago en la boca, te muero en la lengua y el insulto lo hacen mentalmente, pero algunas veces te dan ganas de coger a más de uno porque es que se está bajo a muchas pulsaciones. Se está bajo a muchas pulsaciones. Javi, muchísimas gracias por estar aquí y enhorabuena por esa victoria y ojalá que ya sea definitiva y podemos ya pensar en la temporada que viene. Sí, estamos locos por empezar a pensar la temporada que viene. No me lo imagino. Tengo yo más ganas que nosotros. Has olvidado esta, Javi. Bueno, aprender de los errores que hemos cometido y en mayúsculas porque el primero de los gente soy yo. Todos cometemos errores pero el máximo responsable de los gente soy yo y aprender de los errores porque la experiencia está siendo positiva porque estás aprendiendo mucho pero joder, cada vez tengo más canas y eso es un problema. Gerardo, el pobre, se ha quitado en medio. ¿Cómo estás, Gerardo? Bueno, Gerardo, con el tono irónico que siempre tiene, dice que cuando un equipo mal siempre hay que echar al entrador. Le hicimos caso pero claro, nos cargamos al segundo entrador porque el primero era intocable. No, broma aparte, Gerardo. Bueno, ya le queda poco, ya sigue con la pierna esa medio ortopédica y ya apoya el pie pero la verdad es que lo echamos mucho de menos porque Gerardo sigue siendo uno de los nuestros pero el tío gracioso. Tenéis que llevarlo de viaje, el último viaje de que llevárselo. A ver si termina ya apoyando porque ojalá en Sevilla podamos ir allí a Sevilla. A la que le gusta, en Sevilla, en la Cruz Campo le gusta. Pues mira, sería un detalle que se incorporara ya a la expedición y la verdad es que se le agradecería porque sí que se le echa de menos. Jai, muchas gracias. Gracias a vosotros por el interés. Jorge, nos despedimos, ¿no? Sí, hemos vuelto a la televisión, hemos vuelto los lunes a la... el estorario, como siempre. El estorario, el estorario. Estamos con vosotros. No se olviden de nosotros. Véannos y por lo menos, al menos, Semana Rey. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!